FOLMER, 50 años, nos conocemos. Porque nos conocemos, hoy podemos ir a conocer un espacio donde la naturaleza y cultura logran una combinación perfecta. El Parque Verón de Astrada, sobre el río Paraná y el Museo Regional de La Paz. Mi nombre es Horacio Martínez, soy Director Municipal de Cultura. Estamos en la Ciudad de La Paz, en el Museo Regional Alicia González Castrillón. Este es uno de los museos más importantes que tiene la provincia. Es un museo, si bien es un museo regional, aquí palpita la historia, la cultura, las familias tradicionales que formaron La Paz. Son 11 salas en nuestro museo, la mayoría de ellas están ya distribuidas como salas temáticas. Donde yo me encuentro es toda la parte de los antiguos comercios de La Paz, comercios que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que dieron auge a la parte comercial de La Paz. Está también la Sala de los Primeros Inmigrantes, está la Sala de la Pulpería, que refleja nuestras tradicionales pulperías entrerrianas, sala de instrumentos musicales antiguos. Y al comienzo, al inicio, uno entra al museo y se encuentra con la Sala de los Primitivos Habitantes, los verdaderos dueños de nuestras tierras. Aquí habitaron las comunidades Charnatimbú, y bueno, se ha hecho un buen rescate de todo el material arqueológico que ellos han dejado. Las riquezas históricas, cada pieza tiene su historia, cuenta un poco de lo que fue el pasado de esta ciudad de La Paz, fundada ya en 1835, y bueno, que creció... Hay una sala dedicada a las luchas jordanistas, que La Paz tuvo mucho que ver también en esa parte de la historia de Entre Ríos. Y decirle que nuestro museo tiene, en septiembre de este año, del 2012, cumplió 40 años de vida. Por eso también es uno de los primeros museos regionales históricos de la provincia de Entre Ríos. Los invitamos a visitar entonces nuestro museo, aquí en la ciudad de La Paz. Está abierto todos los días, de lunes a domingo, mañana y tarde. Además, el museo está enclavado en un lugar hermoso de La Paz, que es sobre las barrancas de nuestro majestuoso río Paraná. Al lado está la costanera peatonal, un paisaje de verde, de agua, de río, y bueno, van a poder encontrar todo ese paisaje entrerriano y también meterse un poco en lo que es la historia y el pasado de La Paz. Si querés un Nissan, encontrá toda la gama con la mejor financiación en 60 meses y en cuotas fijas en pesos. Folmer, concesionario Nissan para Entre Ríos. Folmer, 50 años. Nos conocemos.